alerta el águila plateada con valor de 5 mil 750 dólares qué tal amigos les habla su amigo coleccionista ra coins en este vídeo vamos a observar la hermosa moneda águila de plata vendida en subasta por más de 21 mil dólares y con un valor de hasta 5 mil 750 dólares en este vídeo vamos a estar observando este tipo de pieza para que estén alertas en qué monedas invertir o buscar cuando traten de comprar una de estas piezas así que les envío un cordial saludo a mis amigos suscriptores y sin más vámonos directo a la información lo que están observando amigos suscriptores es el anverso de la moneda águila de plata estas piezas se empezaron a acuñar desde el año 1986 hasta la fecha de ahora como ven amigos esta pieza de 1986 es conocida como fecha clave ya que esta pieza tuvo una acuñación de 3 millones 603 mil 386 monedas y estas piezas amigos suscriptores regularmente se acuñan arriba de 10 millones y por eso se le conoce como una fecha clave a esta pieza de el año 1996 y emitida por la casa de moneda de filadelfia esta pieza amigos suscriptores con un peso de 31.1 gramos y un diámetro de 40.6 milímetros como ven amigos suscriptores esta pieza contiene un 99.93 por ciento plata y un 0,000 7 por ciento de cobre como ven amigos suscriptores esta pieza en subasta tuvo una venta muy buena en el año 2009 heritaje ausión la subastó en una condición certificada de ms 70 o la moneda perfecta la subasta registró 21 mil 850 dólares como ven amigos suscriptores estas piezas son buscadas por coleccionistas numismáticos por ser una fecha clave y si esta moneda la encuentran en una condición impecable y se certifica pues alcanza un buen precio amigos suscriptores porque la compañía certificadora o profesional coin grading service nos dice que esta hermosa águila plateada en una condición certificada de ms 67 tiene un valor de 72 dólares en una condición de ms 68 esta moneda plateada tiene un valor de 75 dólares en una condición de ms 69 esta águila plateada alcanza un valor de 100 dólares y si esta hermosa moneda de plata alcanza un grado de certificación de ms 70 tiene un valor de 5 mil 750 dólares esa es la guía de precios de profesional coin grading service en este tipo de pieza amigos suscriptores así que si van de cacería a buscar este tipo de moneda ya saben qué moneda buscar o en cuál moneda invertir y tratar de buscarla en las mejores condiciones porque repito esta pieza en un grado de ms 70 o la moneda perfecta tiene un valor de hasta 5 mil 750 dólares así que amigos suscriptores esta es una hermosa águila de plata y esta que están observando la encontré en unas condiciones espectaculares y la tuve que sacar de su cartoncito para hacerles este vídeo y poner alertas a mis suscriptores sobre qué moneda buscar cuando vayan de cacería así que amigos del canal muchas gracias por observar este vídeo y si este vídeo ha sido de tu agrado te invito a suscribirte al canal a comentar y a dejarme un valioso like y nos vemos en el próximo vídeo feliz domingo hasta la próxima saludos amigos